Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y si quieres cumbia Ah, sí, 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 bueno, bueno, bueno Ok, 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 ok Hola, 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 hola Y no escucho al pinche grito Salvasse y la propia vida Llegó el estilo y el sabor Llego, viene, viene, boom Fue Y este es el estilo Llego el sabor Arriba, 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 arriba la mano Vamos, 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 vamos Vamos, caballeros, vamos Así va la cumbia, cumbia de mi tierra Ella va poniendo un paso caliente Porque esa cumbia ama está prendida Ella va poniendo un paso caliente Porque esa cumbia ama está prendida Todos van haciendo una rueda Porque va llegando la chica solidera Todos van haciendo una rueda Porque va llegando la chica solidera ¡Vamos caballeros! ¡Aquí estamos siguiendo! ¡Aquí estamos siguiendo! ¡Viva Puebla! ¡Viene el sabor! ¡Viene el sabor! ¡Viene el sabor! ¡Viene! ¡Viene! ¡Juegue! 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 ¡Y dónde está el rito de todas las chicas solteras! ¡Viene! ¡Viene! ¡Juegue! ¡Ve a esa boca, a sus caballeros! ¡Juegue! 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 ¡El deseo de esa barra con ventana San Juan Pablo, acá Puebla ¡Juegue! Camila Le toca a llegar al sabor a San Quí zumo ¡Juegue! 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 ¿Quién está? Y en el timpán, el maestro aquí abarrasco Reviente el maldito timpán, profesor Reviente los malditos marches ¡Y como dice la sport 97! ¡Fania! 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 A ver si cumbia sonida a todos los caballeros ¿Cómo? 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 ¿Cómo dice? ¿Viene? Viene aquí en la verita chancada Qué bonito baila, cumbia sonidera Viene aquí en la verita chancada Qué bonito baila, cumbia sonidera Tú no perdiste, corta y pegada Casi va la tunda, cumbia de mi tierra Con una patita, corta y pegada Casi va la tunda, cumbia de mi tierra ¿Cómo? Ella va poniendo un vaso caliente Porque está con gamba, está prendida Ella va poniendo un vaso caliente Porque está con gamba, está prendida Todos van haciendo una ranueva Porque va llegando la chica sonidera Todos van haciendo una ranueva Porque va llegando la chica sonidera Cuando vengan la chica sonidera Cuando vengan la chica sonidera ¡Votengan por AC! Muy buen sabor San José de Guacán Puebla ¡Votengan por AC! Votengan por AC! Esa es la intro Santos Kirchón Grupo Quintana desde el estado de Tlaxcala Iniciamos, iniciamos labores Se va, se va, se va Grupo Quintana Quintana El éxito sonido falla 97 No digas más Palabras Palabras Grupo Quintana Y este es el estilo Que es el sabor Grupo Quintana Y donde está el pinche Enrico San José El éxito se llama Palabras 2 El éxito sonido falla 97 Vivo Grupo Quintana Vamos a bailar Arriba, arriba, arriba la mano Arriba la mano Donde están todos los primeros Bien, bien, bien Vania, 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 Vania Grupo Quintana Vamos a cantarle Vamos a disfrutar A damas y caballeros Palabras, vamos La voz Grupo Flores ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando dijiste aquel día Que así no era la actividad ¿Qué tenías que parecer? ¿Cómo? Solo tengo de ti Una fotografía Soy yo humano y no hay misericordia ¿Se va a parar? La cantamos La cantamos a ustedes, la cantamos La cantamos, la cantamos, se la saben ¿Cómo dice? Palabras ¡Vamos! ¡Vuelve! Solo siento ¡Eso! Si tu amor Voy perdiendo Esta herida Nuevamente La cantamos Fuerte Como si la palabra ¡Fuerte! Palabras ¡Vamos! Solo sé ¡Eso! Y donde está el grito San José de Huacán Puebla Muy bien Oye, nada más que confío Palabras 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 El éxito Sonido FAN Y la 97 San José M. Guadal Puebla Lo hace posible ¡Cuide! ¡Fuerte! Esa luz Para Rafa Ramos Y el Consejo Municipal Gracias Por la invitación Señor Rafa Ramos ¡Gracias! El éxito Se llama Palabras No El homenaje al grupo Con sentido de América Palabras no La voz del maestro Grupo Flores, Odise Palabras no La voz del maestro No siento mucho dolor Sin tu amor Voy perdido Estable mi corazón Palabras no La voz del maestro Solo sé que te pierdo Por tu amor Sin tu amor Voy perdido Estable mi corazón Palabras no El ex de Nostro Unido Valle a lo del 27 San José de Guadalajara Por primera vez Grupo Quintana Desde el estado de Tlaxcala Grupo Quintana ¿Y dónde está el aplauso? Producción 2022 Lesـ Bloody House De Guique Desc touchscreen en los 22ños Vamos a quedar fuera Grupo Quintana Y este es el destino Y el sabor ¡Fucking man! ¡Buenos chingos! ¡Buenos chingos! ¡Buenos chingos y caballeros! ¡San José que va a la puerta! ¡Viene! ¡Dame! 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 El señor Luis Ramos Y el Consejo Municipal A todos ustedes Muchas gracias Con invitación A todos Salud Para los Piratas Hoy presentes La organización Los Piratas Un gran saludo Para Floury Pérez De aquí De San José de Guaclán Puebla De Famicom Chau ¡Buenos chingos! 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 y descubre Jule, Jule La gente va a subir con la producción es C y E El ingeniero Chiquen Estar El ingeniero Chiquen Estar El ingeniero Chiquen Estar Póngale el sabor Profesor Adrián Barranco Reviente y va nuevamente Profesor Barranco Vamos, reviente el maldito que mal Y ahora la salsa de los profesores La orquesta 1, 2, 3, 4 Oye, nada más que cubrió Guillermo La producción se llama En algún lugar Ana Rola Radio Land de Huique Grupo de Itana Conocción 2022 Album 2, 2, 2 Oye, amigos, Grupo de Itana Dime, Dime, Dime Dime Así estamos y caballeros Estamos iniciando San José de Baja Puebla Grupo de Itana Desde el estado de Pela Se llama Dime 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 Producción 2022 Hoy, por primera vez Gracias A toda la gente Que necesita Salón de Vitano Muchas gracias Producción Producción Dime La Penn Se va, se va, se va Y este es el estilo y el sabor Y donde está el pinche grito Esperamos ver si la gente esta noche está animada